Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Seguimos en El Mañanero a través de nuestra aplicación y también a través de La Bacana 105.7. Vamos ahora a bailar. Para eso está Antonio Manguera. Eso, ¿cómo está? Estamos en movimiento, ¿verdad? Ahí lo tengo adentro. ¡Eso! Por favor, lo llevo por dentro. Lleva la música por dentro. Pero estoy preocupado con algo. Estamos en movimiento. No le veo la camiseta. ¿Qué le pasó a la camiseta? Lo que pasa con la camiseta es que es para que vean que hay piel debajo de la camiseta. Claro, claro. Por supuesto. Es que tú sabes que esto es una promesión. A veces hay que mostrar todo lo que uno ha roto. Y es para que la gente vea también que la camiseta se agota. Mira, en la caja, mira. Furia con él. Ahí estoy. Como Cuelli que enseña toda la que ha roto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me tiraron a mi silla rota. ¡Lo mató! ¡Ay, Dios mío! Eso es que uno la cose. No, no, no. ¿Qué cosa? Sí, porque hay gente que ponía. Eso no tose hilo ya. No, no, no. Que hay producción. Hay gente que ponía eso. Hay un dinero ahí. Mira otra que está rota. Mira esa. Esta está rota, rota. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay que tomar serias medidas aquí, eh. Había una vez... Vamos a empezar con esto. ¡Ay! Largo por ancho. ¡Ay! ¡Eso! Largo por ancho. ¡Hey, hey, hey! Doctor Klim, creo que lo voy a volver a necesitar Bueno, estuvimos en la despedida soltera de Yariza Reyes ¿Cómo? Qué chulo, sí, muy linda su boda Estoy ahí con un gringo No, europeo, a mí todos los que son rojos y colorados Sí, sí, muchas amiguitas que tenía Muy lindas sus amigas Me fui con una pequeña ¿Y qué pasó? No, la usé de mesa a poner Lamentablemente Hay que ponerse en movimiento Hay que ponerse en movimiento Como está la mujer de Dari Yankee ¿Cómo? Está buscando empleo Dicen que esa relación está como un poco fallida ¿Ustedes saben por qué está fallida? ¿Por qué? Porque no hay Es que Yankee ya está viejo Yankee ya está en edad Dari Yankee está entero Va a seguir por fuera Sí, sudo brazo, sudo pie Exacto Y mucho dinero Se ve bien Sí, porque eso tiene una edad Sí, pero parece entonces que Dari Yankee está en la calle ¿Qué es lo que le pasa a Luis Miguel? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Lluy Miguel se le viene cayendo? Dios mío Es que Luis Miguel pasó toda su vida Se le fue el brillo Está flojo ya ¿Qué? ¿Se le fue el qué? Se le brilla Ay, yo brillante Ese sí Ahora yo quiero ver cómo esta la van a bailar Ay, ¿cuál? Rosalie anda con taquiche Ella arriba y allá abajo Ay Dicen como que hay un movimiento entre ellas dos Ay ¿Será que ese movimiento es...? ¿Cómo se hace? Bla, 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 bla Y esa que tenga ahí Así dije yo un día ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! Correa sí, pero Correa ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero hace cuándo tú dijiste eso? Hace mucho Correa Correa tiene más trabajo que el dentista de Topo Point ¡Qué mucho decir! ¡Es verdad! ¡Ey! ¡Qué rico! El otro día por el malecón Que si me hace un trabajo dental Le dije no, Metaldón está en la Topista Duarte A uno frenillo Necesita frenillo ¡Qué malo! Todos los que estamos aquí somos frutos de un movimiento Por eso yo abogo que la gente tiene que moverse Tenemos que moverse Tiene que moverse Tiene que moverse Aguanta, falta menos Pero hay cosas que usted Tiene que utilizar el movimiento rápidamente Donde quiera que usted esté ¿Cómo? Si usted está en un trabajo Usted quiere ver si hay progreso Usted nada más tiene que ir al parqueo ¿Cómo así? ¿Por qué? Si está lleno de pasolas, motores viejos Y vehículos de reparación Usted ahí tiene que moverse rápido No hay vida ahí Si usted tiene una noviecita Usted sabe que usted lo va a utilizar en el momento Pero después de varias salidas Ya comienzo a hablar Le digo que quiere que tú le regales un implante Usted tiene que ponerse en movimiento Lamentablemente Te empiezan a decir Me cortan el cable Y yo bueno Yo tengo el cable en mi casa Dale para allá ¿Para qué va a estar diciendo? Tiene un cablecito Claro Empreciendo las líneas ¿Tú no sabes quién puede apretarme 10 mil pesos? Busca 20 Eso es bueno Es verdad Como que yo con los comportamientos Y dice que Ay yo Si tú es que no te escribo Es que me falta 5 mil pesos Para un tema Está bien Cuando tú consigas me escribes Y te recobes Y tengo guita ¿Cómo debe ser? Ahora es que No, es que Uno y dos Y tres ¿La cuatro? No sabemos Yo tengo ese dinero comprometido ¿Un pagaré? Sí En abril tengo que saldar No te acostumbras a eso Yo me comprometí con uno Y lo nombraron El viernes yo fui en el triple En los praditos Ahí que hacen los viernes Y había entre Había entre un muchacha Que se llevan Se llevan la cosa Y ¿Qué pasó ahí? Cuando se llevan la cosa ¿Cómo así la cosa? Las mujeres metían la mano A dar el triple Y se llevan la cosa ¿La cosa? Sí Ah bueno Si se llevan la cosa Puede ser que tenía algo metido Dentro de los praditos Exacto Eso estoy diciendo Pero eso es para aparentar Nada más Porque a veces no hay Pero Uno puede vender ilusión También Es verdad Es verdad Y usted Usted vende ilusiones Sí Entonces hay que moverse Y irse rápido De un sitio Si usted es director De un departamento Usted siendo político Y recibe una llamada Del palacio Diciendo Hay que buscar Los cuartos de la relación Usted tiene que Eso no ocurre Hay ministerios Que lo comprometen Pero en Argelia No pasa eso ¿Verdad? Es Singapur Es Singapur Imposible ¿Sabes cómo bailan en Singapur? ¿Cómo bailan? Muchas gracias ¿Qué? No pasa nada Gracias.